Hoy es un día donde nace otra línea de negocio y donde nos convertimos, sobre todo, lo más importante, en una empresa multienergética que nos va a dar la globalidad en el suministro de energía a nuestros clientes. Lo hacemos, por supuesto, desde nuestra ciudad, la ciudad que nos viene a hacer desde Linares. Es un momento histórico porque vamos a empezar a comercializar energía eléctrica y gas natural y va a complementar toda la energía que ya vendemos como gasóleo, gasolina y va a complementar también nuestro negocio. Como he dicho, hemos organizado este acto. Creo que os va a gustar mucho. Vamos a mostrar de dónde empezamos, hacia dónde vamos, en qué es lo que nos vamos a convertir, cuáles van a ser nuestros nuevos proyectos y lo hemos hecho desde el cariño. Así que espero que os guste mucho y, sobre todo, lo he dicho, muchas gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy arropados por parte de nuestros clientes que han venido de toda España. Acompañarnos en este acto que crea historia para nuestra empresa, para nuestro grupo y, por supuesto, a todas las ciudadanas que nos están acompañando aquí y nos sentimos muy arropados. Gracias por acudir a esta convocatoria, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y esta casi noche ya en el centro de nuestra ciudad, en el corazón de Linares. Hoy venimos, como bien ha dicho José Luis, a anunciar muchas cosas y muy buenas, muchas nuevas noticias y, bueno, principalmente, como él ha indicado, la incorporación de una nueva línea de negocio al grupo MLC, la comercialización, la venta de electricidad y gas. Con esto, bueno, pues venimos a completar el círculo y a convertirnos en una empresa multienergética. Para nosotros es ya algo emocionante y realmente ilusionante ver el Paseo de Linaresjo lleno de gente. Estamos muy agradecidos por todo de cada una de las personas que nos van a acompañar esta noche aquí, muy agradecidos por cada uno de los clientes que han tenido a bien pasar esta jornada con nosotros y, por supuesto, muy agradecidos por todo el apoyo y el respaldo que hoy estamos sintiendo de nuestra ciudad. Todo el mundo en Linares conoce que Linares está marcado en el ADN de MLC desde su inicio, hace ya más de una década. Y hoy, bueno, venimos a revalidar nuestro compromiso con la ciudad y a presentarle a ellos, en primera instancia, las nuevas noticias, los nuevos negocios y el futuro de la compañía.